Quiero compartirte 20 promesas para un matrimonio. Comenzar cada día con un beso. Usar siempre su anillo de bodas. Salir juntos una vez a la semana. Aceptar sus diferencias. Ser cortés. Ser bondadoso. Hacerse regalos. Sonreír con frecuencia. Tocarse. Hablar de los sueños. Elegir una canción para que sea nuestra canción. Frotarse la espalda. Reír juntos. Enviarse cartas sin un motivo especial. Hacer lo que a la otra persona le gusta antes que él o ella lo pida. Escucharse. Alentarse. Hacerlo a la manera de él o de ella. Saber las necesidades mutuas. Prepararle el desayuno a la otra persona. Recuerda que el matrimonio es un regalo de Dios. Y debemos cuidar ese hermoso sacerdocio. Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado. Amor del que es eterno.